Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy de nuevo estamos en otra misión con mi amigo el gran Colilo. Hola Colilo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Preparado para la misión de hoy? Muy bueno. Preparado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te gustaría decir algo antes de que nos enfrentemos a todos estos templarios? Sí, que si se pueden pasar por mi canal y acabo de subir mi primer video. Ah, claro, listo. Y ahí si lo pueden ver y darle apoyo. Listo, listo. Aquí vamos a dejar el canal de mi amigo el gran Colilo, aquí recuerden en la descripción y también voy a dejar una tarjeta aquí en el video, así que recuerden pasar por el canal de él, visitarlo y ver su primer video. Entonces, ¿listo Colilo? Listo. ¿Qué tal si hacemos un salto de fe? Me parece. La ley de los sospechosos dio lugar a una oleada de paranoia. Un paso en falso y eres un contrarrevolucionario muerto. Se trata de algún error. No soy un monárquico. Los ciudadanos los nombraron a todos, enemigos de la libertad. Tengo información para Robespierre. Ciudadano Robespierre. Nos rodean enemigos. Vivió a Patón. Un patriota convertido en espía. ¿Hemos intercambiado a un tirano por otro? A Patón se le fue un poco de las manos. Delató a cientos de parisinos. Ningún delito era insignificante. Se le daba tan bien osmear que acabó encontrando algo que no debía. Que el padre del entendimiento nos guíe. La orden de los templarios. ¿Y puedes identificar a estos ciudadanos? A muchos, sí. No son leales a Francia. Temo que lleguen a controlar a miembros del gobierno. ¡Guardias! Eres un espía prodigioso, Patón. Quizás demasiado. Arresten al traidor. ¡No lo hagas! ¡No! ¡Observa lo que ocurre a los que traicionan al pueblo! Patón conocía los secretos de los templarios. Si moría, sería inútil para los asesinos. Consigan el cuaderno y salven a Patón. ¡Listo, amigo! No detalla a los integrantes de la orden de los templarios. Consíganlo antes de que lo destruyan. A ver, ok. Entonces, en verdad... ¡Ah, ahí está, po! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas lo que te decía ayer? Para marcar. ¿Qué? ¿Cómo marcaste? Mantiene apretado el LV. Mira. En el lado izquierdo, los que están arriba. El demás acá. O sea, el demás hacia tu cuerpo. No sé cómo decirlo. Como si tú estuvieras ahí apuntando. Apuntando. Ah, el de apuntar. Y apretas la... ¿La? La. ¡Ah! Sí. ¡Qué cool! Mira, mira, estoy marcando. Sí. ¡Ah! ¿Y cómo quito la marca? Lo mismo me pregunté yo. Bueno, listo, amigo. Entonces, esta misión se trata de que robarán cabezas. ¿Crees que van a robar bastantes cabezas? Sí. ¿Eh? Entonces, vamos. Creo que nos toca robar una llave. La que tienes, sí. Ah, sí. Con esta nos rodean cabezas y nos rodean manos, piernas, de todo. De todo. Ahí puse una marca. Espera, dame un segundo. Dale, dale. Te espero. Estoy aquí. Arribita. Me están disparando. ¡Ay! Me están disparando. Nos están disparando. Ya nos vieron. ¡Oh! Baja, 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 baja. Que me muero. ¡Uy! Cúrate, cúrate, cúrate. Sí, sí, sí. ¿Ves? Está aquí me moriría. Y ahora es que el man está bien arriba. La única sería... Mira, pero también podemos pasar por acá abajo, coño, tío. Como que me ven. Mira. Espera. Voy a tirar un... Acá hay hartos tipos. Sí. Entonces voy a tirar uno de estos señuelos, algo así se llaman, creo. Para que vayan todos en un lugar. Tiro una bomba humo. Y saltamos encima de ellos. Está buena la idea. Dale. Mira atrás tuyo. Teníamos uno acá. ¿Dónde? Acá. Ah, sí. Mátalo. Eso, excelente. A ver, es un duro. Mira, mira. Sí. Súper, súper. Uno. Voy a tirar una bomba humo. Dale, dale, dale. Espera, espera, que se acerquen un poco. Hazlo. Ahí. Vamos. Vamos. Oh, excelente. Ahí hay, aquí hay uno. Muy bien. Listo. Bienísima. Bueno. Cuidado atrás. ¿Listo? ¿Vamos allá o qué? Cuidado. Pero ten cuidado, yo veo... Sí, para acá. Yo veo que hay... Hay gente. Por... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Casi nos pillan. Mira, 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 mira. Tú vas... Yo voy para el otro lado. Y los matamos a esto. Espera, espera. Listo. Bien, excelente. Buena. Y ahora vamos para ese lado. Ah, ok. Listo. Listo, listo, listo. Te espero. Ahí. Ay, jupucha. Espera, 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 espera. Espera, que me metí a un... Sí, sí. Listo. Ahora sí. Dale. ¿Dónde estamos los dos? Ya, uno, dos, y... Listo. Excelente. Qué coordinación. Sí. Listo. Ahora sí miremos a ver si a estos los podemos matar para poder llegar arriba. Pero entonces no sé cómo podríamos... Uh, excelente. Le evité uno. Ay, no lo pude matar. La de... ¿Qué pasó? Oh, por fin. En la cabeza. Pensé que no lo pude matar. No, perdí una bala. Mira, amigo. Allá hay uno arriba. Si lo alcanzas a ver, ¿será que las flechas alcanzan desde acá a dispararse? Sí, puede ser. Aunque no me sale el punto. No, no alcanza. Cuida, cuida. No está viendo. Lo acabo de matar. Buenísima. Mira, acá hay una ventana donde nos podemos colar. Sí, no sé si la... Sí, dale, dale. Primero vamos por acá. Al que está acá arriba. Ah, al otro que está de espaldas. Ok. ¿Y quieres? Ve y mátalo. Que no hay nadie por ahí más cerca. Solo él. Bueno, no me deja subir. ¿No te deja subir? Ahí está. Ahí está. Mátalo. ¡Guau! Excelente. Perfecto. Ahí, ahí se desmarcó. Hay uno mirando por la ventana. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, sí, sí, lo veo. Pero ahí, ¿cómo lo va a dejar? Yo lo mato, yo lo mato. No, ya. Ya no, mira, mira. Se murió en ella. No me deja subir. No, tienes que subir por la... Por el muro. Por la... Perdón, por la... Perfecto. Dónde están los ganchitos. O sea, si quieres matarlo, te tocaría ahí. Y hacer como... Eso. Y a ver si lo puedes bajar. Pues si quieres, entramos por esa ventana. Cuando él asome, lo bajas. ¿Te vio? Ahí dos. No, ahí dos. Entonces la única sería entrar... Entrar cuando estén de espaldas o algo así. Yo le voy a la camión. Mira, uno se va a asomar por la ventana. ¿Qué te hay que te hay que te? Acá viene, parece. Acá viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver si lo puedes jalar. Y lo matas. Chao. Adiós. Ay, creo que se rompió una costilla. Listo. Intentemos, yo creo que, colarnos por aquí mismo. Sí, dale, dale, dale. Cuidado que aquí viene, viene. Hay que esconderte. Dale. Ahí, ahí. Mátalo en una esquina, ¿no? Listo. Guau. Listo, amigo. Ahora, a ver. Mira, acá, acá, a la vuelta hay uno. A la salida de la puerta. Sí, sí, sí. Ten cuidado con ese. Si quieres, le vas a disparar. Uf, excelente. No había visto justo. Me quedé simple de echar, no. ¿Lo pudiste matar? Oh, oh, alguien me vio. Alguien me vio, alguien me vio. Este es mi piti, este. Espera que alguien viene por esta puerta y lo voy a matar. Bueno, dale, me gusta. Ahí está, ahí está. Espera, espera, espera. Sí, ahí, ahí. Ahorita se asoma. Ahí está. Buenísima. Listo. Pero sigo sin ver dónde está el que debemos matar. Ah, es que está arriba. Tenemos que buscar unas escaleras. Ah, mira, aquí están. Ahí están. Esto fue un deseo hecho realidad. Pero me da cosas que haya gente arriba. Sí, hay uno. Ahí. Ahí, 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 ahí. Oye. ¿Y ahora? Es que acá sí está difícil cubrirnos. Uno, dos y tres. Listo. Vamos, vamos. Dale, dale. Guau. Buenísima. Muy buena. Muy buena. A ver. Oh, oh, oh. ¿Te vio alguien? Hay uno acá, hay uno acá. ¿Dónde está? Uy, muy bien. Guau. Sí. Lo dejaste bien muerto. Exacto. Déjame que ver si tienes más bomba de humo. Sí, sí, claro. Revísalos. No, pero ¿por qué no puedo lanzar ese señuelo? Ah, ¿qué pasa? No. Oh, ¡lanza la bomba! Ya. Se ha ido embarrado. Tiene el problema. Excelente. Cuidado, cuidado que allá hay uno. Muy bien. ¿Lo mataste? Sí. Le diste contra la pared literal. Míralo, míralo. El que hay que robar. Ven. Esa es la oficina del alcaide. Vamos, vamos, vamos. Ya voy. Voy. ¿Listo? Ah, muy tarde. Necesitamos una llave. Róbala. Dale. Ok, ya está la llave. Ahora por el cuaderno. El cuaderno. ¿Y dónde está? Pues pucha, está abajo. Nos tocó volver a bajar. Ah, mira. Pues de pronto por acá. Podemos bajar rápido. Pues pucha. A ver, ¿será que podemos pasar por acá? Y bajar. ¿Alguna ventana? A ver. Sí, mira. Creo que hay una ventana por acá abierta. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Casi, casi me voy para dónde están los otros. Mira, acá hay una ventana. La que podemos entrar. Ah, pero quedamos como igual, ¿no? Este lugar no tiene salida. No, no. A ver, el cuaderno. Por acá habíamos llegado. Ah, sí, sí. No, por acá habíamos llegado. No. Esto es diferente. Sí, por esta ventana. Pero si por esta ventana llegamos, ¿por qué la puerta está cerrada? A ver. No, al igual tenemos es que bajar, amigo. Tenemos es que bajar. Porque el cuaderno está abajo. Mira, por acá. ¿Por dónde? Por acá. Espera, espera abajo. Hay una escalera para el segundo piso. Ah, sí. Listo, eso. Subamos por ahí. Ah, míralo. Ah, me he pillado. Ah, cuepucha. Ahí está. Mate a estos dos. Hay gente maya. ¿Sí? No. Solo roba el cuaderno y si nos toca irnos de acá, nos vamos de una vez. Dale. ¿Ya lo robaste? Listo. Sí. Pero no nos salió ningún mensaje. Ah, no. Ya, ya, ya. Exacto. Ahí está. Oh, si nos toca rescatarlo. Él está aquí adentro. Mira, está a 200 metros y está directo de nosotros. ¿What? ¿Por qué tiró? No, no, no. Ay, ahora sí la lancé. Ahora sí la lancé. Qué chistoso. Me vieron, me vieron. No, 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 no. ¿Te vieron? Sí. ¿En serio? Estoy acá peleando. Dale, no te preocupes. A ti yo también ya le metí un lindo hacheazo en la cabeza a uno. Suena raro, pero a mí me interesa la plata nomás. Yo veo y además ahorita la necesitas bastante. Sí, vi en el video desde tu perspectiva y tenía caleta de plata. A ver, Pantone estáis, pero... ¿Tantone? Perdón, estáis como afuera. Nos toca es ir afuera. Sí. O sea que nos toca bajar. Ay, mira, los toca meternos a las alcantarillas. Qué chévere. Vamos a ver si nos encontramos... Espérate, espérate, dame un segundo. ...a las tortugas ninja. Por acá, por acá, por acá, por acá. Mira, mira, ya nos sacó al exterior. Así es. Pero entonces, ¿dónde lo tenían encerrado? Yo pensé que era... ¿Dónde estás? Allá, ya te vi. Atrás estoy bien, vale. De paso, se desapareció el símbolo. Ah, lo asesino, no sé cuánto. No pensé a escuchar bien. Ok, primero debemos subir. Subamos al techo y desde ahí... ...miramos cuáles son los templarios que hay que matar. Vale. Mira, para acá. ¡Uf! ¿Ya los diste? ¡Ojo! Está lleno. Ok, el de amarillo es el que debemos salvar. Y los templarios son los que están... Ah, no, mentiras. A ver, ¿cuáles son los que hay que matar? Mira, este de acá hay que matarlo. Este que está debajo de nuestro, ¿sí lo ves? Dice que matar. Sí. Pero entonces la cuestión... Bueno, ya me lo pide. Excelente, muy bien. Ese que asesinaste había que asesinarlo. Ah, no, pero no está debajo de nuestro. ¿Sí? Si hay alguien... Este. Mátalo. Excelente. Van... ¿Cuántos van? Me dice que van a uno de tres. Cuidado, cuidado. Cuidado que viene uno del ejército. Cuidado, cuidado. Cualquier cosa, si se acerca me lo piteo. A ver, yo ya bajé acá. Pues la idea no es matar a los del ejército, pero sí a los malos. Por ejemplo, acá hay un templario rojito. Ay, amigo. Bueno, que viene uno. Viene para allá. Te va a tocar matarlo. Excelente. Ven, voy a matarte una vez a esto. Listo. Buena. Bueno. ¿Dónde están entonces los otros que quiero matar? Vienen del ejército. Vienen del ejército. Ya, ya me di cuenta. Me voy a esconder acá. Uy, madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Ah, Fer. Me dio uno. Me dieron. Sí, te está persiguiendo. Te está. Te está persiguiendo. Cuidado. Cuidado. Viene otro detrás. Oh, este. Este es mamadísimo. Este es mamadísimo. Buenísimo. Ya. Te he salvado. Pero no veo a los otros dos que hay que matar. Cuidado que vienen más, vienen más. Cuidado que están pendientes con el ejército. Con la pistola. ¿Le disparo un pistolazo o no? No, porque llamaría mucho la atención. Entremos a la casa y matamos a los que están dentro de la casa. Ah, mira. Hay uno abajo. Ven. Mata a tu ese. Aquí dentro de la casa. Mira. Ahí hay uno adentro. No. Aquí abajo. Míralo. Mátalo. Ay, qué pucha. Me tocó matarlo. Ok. Arriba. Arriba hay otro. Míralo. Mátalo. Excelente. Bueno. ¿Llamamos la atención o no? Parece que sí. Parece que llamamos de todas formas la atención. Ok. Listo. No, ya. Pero sigo sin ver cuál es el otro que hay que matar. Ah, ya, 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 ya. Ven. Salgamos por esta ventana. ¿Dónde estás? Acá. Dale, vamos. Salgamos por esta ventana. Que allá sí ves que está el otro objetivo. El otro templario. Exacto. Dale. Mira. Allá está. ¿Lo matas tú? Sube. Escala por ahí. Ahí no. Cuidado que llama la atención. Cuidado. Cuidado. Ahí me vio, me vio, me vio, me vio. ¿No me dejas subir? No. Súbete por el borde. Por este otro borde, ¿no? Ah, voy a subir por la escalera y listo. Ah, había una escalera. What? Mátalo, mátalo. Wow, qué excelente. Listo, no falta. Me vio uno, me vio uno, me vio uno. ¿Sí? Acá arriba, arriba, arriba. ¿Dónde? Arriba de nosotros. Falta uno. ¿Lo mataste? Listo. Estaba apuntando con el franco. Cuidado, amigo. Listo, digo, porque se armó una revolución acá. Sí. ¿Tenemos que ir a sacar al man? ¿Pero dónde está? Ah, es que... ¿Sabes dónde está? No, se está escapando. ¿Dónde está? Dice que está escapando. Dice que está escapando. Lo estoy haciendo, pero no veo dónde está escapando. Ah, tenemos que ir a la zona verde, ven. Mira. Allá. Oh, ¿verdad? Tenemos que ir a la zona verde a encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Debería salir en amarillo, ¿no? A ver, ¿ves otra zona verde? Ah, sí. Mira. A 170 metros. Tenemos que ir hacia allá. Dale. Oye, rápido el lugo. Sí, parece que debe ser hijo de Flash o algo así. Ego. Ojalá nos encontremos con enemigos porque eso sí nos detienen mucho. Sí. Ah, por pucha, debí haberme ido más arriba. ¿Vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Sí. Atrás tuyo. Seguro que Patron esté escondido por aquí. Joder madre. Y esta zona es peligrosa. Es roja. Esta es de los templarios. Listo. ¿Lo ves? Ah, es que este es el cementerio. Yo recuerdo que esta zona en una de las misiones es muy... Es súper difícil. Pero... Me vi uno, me vi uno. Me caí. Me vi uno. Oh, amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque hay uno detrás. ¿Dónde te metiste? Mira, mira, mira. Por acá, mira que hay. ¿Dónde? Un alcantarillado. O una tumba, no sé, acá abajo. ¿Pero será que él está debajo? ¿Miramos? ¿O qué? ¿Esto para dónde nos lleva? Parece que sí está... Parece que sí, él está debajo. Pues recuerdo que estos túneles tienen tres escaleras más. Que nos pueden hacer salir en diferentes zonas de aquí del... Del cementerio. Entonces, nos tocaría es estar mirando hacia arriba. Y si en algún momento nos alumbra de amarillo el objetivo es que lo encontramos. Míralo, míralo, míralo. Está aquí abajo. Míralo. ¿A dónde, dónde? Aquí, aquí, en la misma tumba. Míralo. Aquí, aquí, ven. ¡Vamos! Listo. Ahora me lo piteo. No, mentira. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Patón acabó uniéndose a los asesinos. Buen rescate. ¿Y qué? Ahora nos toca, supongo que irnos. Ah, no, ya. Abrigo de mosquedero. A mí me dieron otra cosa. Una tal braga de merodeador hecha a mano. Mira, por ejemplo, acá hay un ladrón que voy a parar. ¡Ay, no lo paré! ¡Ahí está! Ok, excelente. Mira, hay un otro ladrón. ¿Me parece? ¿Dónde? Bueno, listo, entonces. Pues ven, persigámoslo. A ver. El que primero lo detenga. Dale. Aunque creo que te voy a ganar, voy más adelantado. Eh, no lo veo. Mira, 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 mira cómo está adelante. Wow. Eh. Corres más rápido. Ven, 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 amigo, ven, ven, ven. Yo te atraparé. Creo que no había ido por el techo. Bien. ¿Lo atrapaste? Sí, lo he visto. Sí. Lo chévere es que los eventos que hagamos nos los cuentan a los dos. Oye, lo pude. Dime. Lo pude atrapar de nuevo. Mira, mira. Debe ser que él quiere un abrazo. Le falta cariño. Mira, mira. Dice que matemos al mensajero sin que nos vean. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero dice que sin... ¿A dónde está? Míralo, mira. Es que es el de rojo. Hay que matarlo sin que nos vean. Ah, mira, mira lo que voy a hacer. Me voy a... Ahora, ahora, ahora. Ahí es. Buenísima. Oye, ¿por qué soy una mujer ahora? La verdad que tengo esa habilidad. Sí. Ay, escúcheme. Me vieron lo... Creo que yo ocasioné todo esto. Ya, mejor que sí, porque no se vale. Vamos. Ok, vamos. Oye, porque soy igual que tú. Ah, no sé, te copiaste porque yo quería ir con una señora y tienes a la misma señora. Sino que es una señora con una espalda un poco grande. Eh, yo me sigo era hombre. Ajá. Pero se me camufla como la señora todo el rato. Ah, ¿será que se te buggeó? Puede ser. O será que cuando uno... No, mira ya. Ya se te quitó. Yo creo que era porque yo la tenía activa. Uy, mira, acá hay una multitud. Necesito una tienda. Que estarán... Mira, mira, mira. Están haciendo una fiesta. Eh... Eh... Déjame comprar la tienda. Un segundo. Dale, dale. Comprame mientras acá yo veo un poco con ellos. Mira, toda esta gente están como marchando acá haciendo un baile. Alrededor de las llamas. Esto no me va a aparecer en mi mapa. No lo recuerdo. Ay, tampoco. Chicles. Sí, todo. Bomba de humo. Sí, todas. Toda la pasta para mí. ¿Cómo te ha ido con la compra? Traeme unos chicles. Bien. Me quedé con 30 pesos de 270. Y me compré bomba de humo y una hoja fantasma. Madre mía. Casi me muero yo. Me dice Arno. Arno no mataba civiles. Y mira a toda la gente que mate. Ya vamos mejor. Ok. A ver. ¿Dónde era que íbamos? Ah, listo. Sigamos hacia allá. Mira, mira, mira. No, mejor, no, mejor. ¿Qué? ¿Matar a estos? Mira, me voy a hacer aquí en la mitad. Ay, quería hacerme en la mitad. Matarme. Excelente. Uy, mira, me vinieron a ayudarnos. Listo. ¿Livamos a donde íbamos? Sí. Creo que llegamos al hotel. Mira, es este. Entonces la idea es matar a todos los que hay dentro del hotel. Uy, ya comenzaste. Y no me invitaste. Este sí lo había. No lo había visto. Mira, hay dos en la entrada. Hay dos en la entrada. ¿Sí los ves? Estos míos. ¿Te los llevaste? Muy bueno. Sí. ¿Tienes para matarlo? ¿Aba aquí? Muy bien. Mira, hay dos allá. Hay dos. Mata a ese. Mataste. ¡Mátalo! Muy bien. ¿Cómo fue eso? ¿Le caíste encima pero no murió? ¿Sí te diste cuenta? Sí. ¿Sí vienen? Ahí es cuando la tiras. Cuando estén todos dentro del círculo. Ahí está. Listo. Excelente. Guau. Te llevaste como a cinco. Yo me llevé solo a uno. ¿Alguien más? Me confundí con los civiles. Quasi. Me confundí con los civiles. Yo les voy a hacer espectadores. Guau. Hola, señor. Tenga su hachazo. Buenísima.